Hola chicos, me llamo Enrico Rubio, el autor de Mujeres y Negros, publicada recientemente en Berenice. Como ya sabéis, los escritores tenemos que hablar de nuestros libros hasta en medio de la catástrofe más apocalíptica. Pero tranquilos, no os voy a soltar ningún rollazo. Iré directamente al grano. ¿De qué va la novela? Sabéis que algunos escritores tiran de negros literarios para escribir sus libros. Pero bueno, ¿qué pasaría si un escritor con fobia social en vez de negro literario dispusiera de un negro mediático para que lo representara continuamente? Pues sería algo como un doble especialista en situaciones de auténtica pánico para el autor. Bueno, sobre la situación actual, te voy a decir… Buen trabajo, negro, buen trabajo. Pero creo que ha llegado el momento. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? No, pero ya da igual, qué maldad. Si es el fin del mundo. ¿Eh? Bueno, anda, anda. Pues te dejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corta! ¡Venga! Tranquilo. Hola. Soy Enrique Rubio. Este es mi negro mediático. Como podéis ver, estoy un poco nervioso. Vale ya, vale ya Para mí, para mí grabar un vídeo es un auténtico infierno Peor que la cuarentena Peor que la tercera guerra mundial Y peor que el apocalipsis ¡Que parezca, coño! A ver, ¿qué iba a decir ya ahora? ¿Qué iba a decir ya ahora? El lado positivo, tío El lado positivo Dicen que hay que sacarle el lado positivo a todas las cosas Sobre todo a las catástrofes No sé qué puta mierda voy a sacar yo del lado positivo Bueno, el lado positivo, ¿eh? Estamos en el lado positivo Bien, por fin tenemos las condiciones ideales Para reencontrarnos con la relajante Y enriquecedora actividad de leer un libro En papel Y si acaban cortándonos internet Mejor todavía Necesitamos volver a leer en papel Porque internet Los ordenadores Y los ebooks Nos están atruciando el cerebro Y esto no es una opinión mía Hay muchos científicos Oye, tío Oye, tío Tienes que levantar la cabeza Mirar a la cámara Pronunciar muy bien Ser más simpático Controlar el lenguaje no verbal Más espontáneo Sobre todo Que dejes de leer ¿Ya? Yo creo que sí ¿Puedo seguir? Adelante Yo no soy ninguna ONG Y esto no es ninguna labor caritativa Yo lo que quiero es venderos mi libro Y mi síndrome de Asperger Me obliga a decir la verdad La verdad No vende La verdad no vende Eso también es verdad Pero sigamos con la verdad Los seguidores Somos un poco Unos buites Unos putos buites Un poco buitres Entre otras cosas Entre otras cosas Todavía peores Como egocéntricos Prepotentes Acomplejados Mezquinos Sanquijuelas Malnacidos Putos cabrones ¿Te parece bien así? ¿O me he quedado un poco corto? Pero yo hago este vídeo Por una razón Para que elijáis El buitre indeseable Adecuado Bien ¿Y por qué creo que soy el buitre adecuado? Eso, eso Porque eres el buitre adecuado Ya voy No eres un pesado Me agobias Bueno Soy el buitre adecuado Porque tanto mi primera novela Como Mujeres y negros Mujeres y negros Van sobre el aislamiento extremo Y sus dos protagonistas Son Ike Komoris Por tanto No hay nadie como ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? Enrico Rubio ¡Por favor! No hay nadie como Enrique Rubio Por favor Para tratar El tema del confinamiento Y el aislamiento Eso Os lo aseguro Yo llevo Yo llevo unos Veinte años Llevo unos veinte años En cuarentena Y totalmente Aislado del exterior Y os aseguro Os confieso Que no he notado ningún cambio En esta última semana Negros Venga Ven que nos vamos a despedir Espérate Soy el baño Ven ya Ven ya de ahora Vamos a acabar ya esto Por favor Que no puedo Tengo ya los nervios Bueno Ven 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 Venga Aquí Ya Dios mío Que impaciente Que impertinente Bueno chicos Si necesitáis Reíros Si tenéis Un profundo Sentido del humor Del humor Esta novela Os hará Desconectar Totalmente Y os ayudará A sobrellevar Mucho mejor Esta situación Esta Esta situación Ya que se Jajaja